Hoy pedimos a Dios que traiga alivio a los corazones que fueron dañados por un mal amor y que por el dolor causado sean recluidos en la soledad y la desconfianza. Acompáñanos a elevar esa petición para que el amor de Dios nos envuelva y nos permita olvidar el dolor y abrirnos al amor incondicionalmente de nuestro Padre. Hermanos, pidamos con fe. Hermanas y hermanos de esta comunidad, el amor puede ser complicado, especialmente cuando hemos elegido erróneamente y el amor que sentíamos se destroza en pedazos y con él a una parte de nuestro corazón. Pero aunque una persona puede fallarnos, Dios nunca nos fallará jamás y a él debemos entregarnos, tanto en los momentos de felicidad como en los momentos de dolor. Como lo dijo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Hoy te invitamos a dejar el paso de atrás y proceder a perdonar la ofensa que te hayan ocasionado. Pidamos la bendición de Dios para que nuestra oración de hoy llegue a tu corazón Amado Padre, estamos tus hijos hoy reunidos para elevar tu nombre y para hacerte entrega De los sufrimientos de amor que hemos sufrido, te agradecemos por habernos dado La oportunidad de amar con intensidad, a pesar de que nos hayan lastimado. Padre, tú conoces nuestros corazones y sabes el grado de dolor que sienten. Por favor, alivialos y dales el consuelo que necesitan Para poder perdonar a quien nos dañó Para liberarnos de ese pasado Y dejar esa rabia y dolor en el olvido Por favor, abrázanos y permite que tu Espíritu Santo Descienda y sane nuestros corazones maltrechos Para que una vez sanos Podamos encontrar a alguien con quien compartir la vida Que compartan nuestros valores Y nuestro amor hacia ti Por medio del mayor sacrificio de amor El que realizó tu Hijo Jesucristo en el Calvario Te hacemos llegar nuestra petición Y te agradecemos que nos escuches y ayudes a salir de este momento de tristeza Amén Oración Para que puedas olvidar a un amor que te hizo daño Señor y Dios Me presento delante de ti Destruido del dolor que siento Sin caretas y sin falsedades Porque tú más que nadie Conoces lo que me acontece Conoces lo que estoy sintiendo en este momento Incluso la rabia que está creciendo dentro de mí Pero también sé que eso no está bien Y que ordenas en tu palabra que podamos perdonar Hasta nuestros enemigos Y esta persona No puedo considerarlo como uno A pesar de todas las cosas Yo necesito que me ayudes a perdonar Aunque sienta lo contrario Pues en obediencia a ti quiero hacerlo Sabiendo que cada quien Debe rendirte cuentas a ti Te pido mi Dios Que puedas sanar mi corazón Porque tú dices en la Biblia Que sobre cualquier cosa que guardemos Nuestro corazón debe ser la prioridad Porque de él Fluye la vida No permitas mi Señor Que pueda ennegrecer mi corazón Debido a este dolor y molestia Que estoy sintiendo Sino que pueda tener La suficiente bondad para perdonar Y seguir avanzando en mi vida Alcanzando mis metas Y cumpliendo el propósito que tú tienes para mí Te doy gracias mi Señor Porque todas las cosas que pasan Ocurren por una razón Y mi vida está completamente en tus manos Y eso quiere decir que en esta relación No era lo suficientemente buena para mí Y te agradezco que me hayas alejado de ella Quiero cumplir tu voluntad Y quiero que pueda sanarme De tal manera Que cuando yo vea a esta persona Mi corazón pueda sentir La paz que sobrepasa tu entendimiento Y que proviene de ti Y que proviene de ti Y renuncio Y renuncio A todo espíritu de depresión Que quiera posarse sobre mi vida Le abro mi corazón a tu gozo Y a tus bendiciones sobre mi vida En el poderoso nombre de Jesucristo Amén y Amén Te invitamos a repetir esta oración Durante siete días Para que con la constancia Tu petición sea reforzada Y el Espíritu Santo de Dios Realiza un milagro en tu corazón Finalicemos la oración Acompañándola con un Padre Nuestro Un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Esperamos hermanos Que sea cual sea la situación Que estés atravesando Te acerques a Dios Y le pidas llevar su misericordia infinita a tu vida Y si tienes una petición urgente Siéntete libre de compartirla Debajo de este video Para que pidamos con fe por ti Junto al resto de esta bella comunidad Queremos pedirte tu ayuda Para que esta oración hecha con tanto amor Pueda ser difundida Y las bendiciones que hemos solicitado a Dios Se esparzan sobre toda esta nación de siervos del Señor Dándole un me gusta al video Y compartiéndolo con tus amigos y familiares Nos ayudarás a darle este empujoncito necesario Para poder llegar a más hermanos Y a más almas que requieren este mensaje de amor También queremos invitarte A suscribirte al canal si eres nuevo Para que no pierdas ninguna de nuestras oraciones Que estaremos publicando para ti Y no olvides activar la campanita Para que Youtube pueda avisarte de las nuevas oraciones Finalmente Queremos pedir a nuestro Padre Que este día te acompañe Que cubra de tu misericordia tu camino Y te proteja de todo mal Por tu salud y tu alma Pidamos con fe ¡Gracias por ver el video!